Bueno, ¿cómo están? Las saludo y bajo la cámara si trabajamos un poquito hoy con porcelana. A ver, chicas, me han estado preguntando así que decidí hacer algo un poquito express porque sé que los videos son cortitos y que no doy demasiada información en cada uno. Me han comentado por qué no pongo un trabajo más elaborado. Es que si no aprendemos estos primeros pasitos, chicas, no va a salir. Y después uno se frustra con los trabajos que salen mal. Yo enfoqué esta cuenta de esta manera. A ver, si ustedes van a trabajar con porcelana, no es comprar la porcelana, abrir el paquete y listo. La pongo arriba de una lata. Tenemos que saber qué base tiene que tener dada la lata. Tenemos que saber qué base tiene que tener dada, si es madera, si es vidrio. Entonces vamos de a poquito. Como la mayoría de las veces les comenté, uso porcelana común y un poquito de soft o flex como para darle mayor elasticidad y que no me resulte tan difícil moverla. Entre mis manos, ustedes saben que tengo problemas en las manos. Así es que la porcelana sola es un poquito más dura. Lo que les quiero mostrar, bueno, ya les comenté en otro video muy muy cortito que se puede colorear con témpera, que me parece, para mí, es una de las cosas que mejor queda porque le da una cierta transparencia a la porcelana. Cuando tienen que lograr colores como el negro o el rojo, que son, generalmente necesitamos que queden intensos, entonces sí, les conviene usar colorante para tortas, óleos, porque son los que mayor color le dan a la porcelana. Es muy difícil lograr con témpera un buen rojo, un buen negro. Pero también tenemos la opción de que si nos queda muy clarito, porque recuerden que cuando la porcelana se seca disminuye su tamaño, es decir, se contrae porque pierde humedad, y además los colores cambian un poquito, o sea, se intensifican a partir de lo que vimos cuando estaba húmedo. Pero, muchas veces nos parece que se va a intensificar lo suficiente cuando la pieza se seca, por ejemplo, en el caso de hacer un Papá Noel, y resulta que no nos quedó un rojo intenso, nos queda un rojo gastado, medio tirando a rosa, porque no se olviden que la porcelana, la porcelana soft es blanca, la tradicional no, es transparente. Entonces, bueno, tal vez cuando se seca no nos queda el resultado que esperábamos. Bueno, agarramos acrílico, pintura latiza, lo que quieran, látex, no sé, témpera misma, y pintamos arriba de la pieza de porcelana y le damos el color que queríamos. A veces, si tiene muchos detalles, nuestra pieza, cuando pintamos arriba es difícil, si en el caso de una muñequita le tienen que pintar el pelo, pueden manchar la cara, bueno. Entonces es mejor colorear antes. Eso lo van decidiendo ustedes de acuerdo al proyecto que tienen. Pero como nosotros estábamos trabajando con básicos, ¿ven cómo le di? Un poquito de color le di ahora. Este color, que es una especie de... Se llama rojo monitor, pero la verdad es que es como un burgundy. Le puse poquitito porque no quería un color muy intenso, y después, cuando seque, este color va a ser un poquitito más oscuro. Estas pequeñas cosas también hay que saberlas. Por ejemplo, si ustedes... Lo que me estuvieron preguntando el otro día es por un trabajo muy conocido que hay dando vuelta por las redes, que es una lata que tiene patitas y unos bordes. Bueno, lo estuvimos hablando en un grupo de WhatsApp, ¿sí? Con gente que también sabe mucho de manualidades. Pero la porcelana es todo un tema aparte. Entonces, cuando voy a ponerlo sobre una lata, por ejemplo, si la lata ya está terminada, tenemos opciones. Podemos hacer todo en crudo, darle una mano de blanco y luego trabajar en la decoración. Pero también podemos trabajar nuestra lata, decorarla, y después con la porcelana ya coloreada, podemos ver qué tonos nos quedan mejor, sin correr el riesgo de que si queremos pintar un detalle, una moldurita, y la lata, por ejemplo, es blanca y la moldurita la queremos en marrón, por ahí manchamos todo. Entonces, tal vez nos conviene hacer la formita que queríamos y colorearla en la porcelana y después simplemente pegarla por sobre la lata, ¿sí? En este caso, lo que les quiero mostrar primero es esto. Voy a, como siempre, guardar lo que no estoy usando en una bolsita de nylon y les voy a mostrar esto. A ver, ayer estuvimos hablando con algunas artesanas sobre corazoncitos. Por ahí son cosas muy sencillas, que el que hace porcelana le parece una tontería, pero el que nunca hizo... Bueno, ustedes vean, la porcelana no se trabaja sobre los dedos, ¿sí? Esto es tanto para hacer rollitos como bolitas. La porcelana se trabaja de acá para acá. Se trabaja mucho con esta parte y con esta parte. Si tienen anillo se lo sacan. Yo en este caso me dejé las pulseritas, pero a veces me pasa que se me viene para acá y la marco y tengo que volver a empezar. Bueno, tienen que mirar que no tenga ninguna quebradura, ninguna fractura, ¿sí? Recuerden, yo en mi caso uso rocío vegetal, tanto en lo que uso en la mesa, como en las herramientas, como en mis manos, ¿sí? Pueden usar cualquier otra cosa, aceite de bebé, vaselina, crema para manos, maicena... Recuerden, dependiendo del clima, si tienen un clima muy muy seco y tienen prendido el ventilador y el aire acondicionado, la maicena seca un poquitito más. Pero la pueden utilizar. Bueno, tenemos una bolita, ¿no? Supongamos que de acá nosotros queremos sacar un corazón. Hay como para todas las manualidades, hay un montón de técnicas. Yo les digo algunas de las que conozco. Hay formas de hacer corazones y también van en el gusto. Hay gente que le gustan los corazones más alargaditos, más gorditos, también va en la moda. Ahora se usan unos que son medio como alargaditos, que parece que se chorrearan, digamos, para abajo. Eso va en los gustos de cada uno, en la forma que le dan. Yo pongo acá y con esta unión de las manos le voy a empezar a marcar como una puntita a la bolita esta, como si la convirtiera en una gota, en una boya, ¿sí? Bueno, miren. Ahí, ¿sí? Bueno, a partir de esta formita se pueden hacer un montón de cosas. Caritas, cabecitas, peritas, huevitos de pascua, hojas, pajaritos... pingüinitos... Eterno. Yo ahora voy por el corazoncito, ¿sí? Entonces, si ustedes acá siguen afinando así, el corazón les va a quedar más alargado. Si lo dejan así gordito, nos va a quedar un poco más gordito. Yo trabajo con esteca o con un cuchillo que no tenga serrucho, ¿sí? Se fijan que les quede en la mitad del corazón, si es que lo quieren parejo, y van haciendo una incisión. No la hagan de movida muy profunda, porque a los corazoncitos no les queda lindo que la hendidura esta llegue muy abajo. Bueno. Ahí ya hicimos nuestra primer formita de corazón. ¿Sí? Después acá, como todo en la porcelana, se le alizan los bordes. Los bordes pueden manejarse con herramientas o con los deditos, ¿sí? Van alisando estos bordes, van alisando todo con sus dedos. Yo me ayudo mucho con este aceitito porque le da una suavidad, porque yo tengo muy marcados ásperas mis manos, ¿sí? No solo de artesanía, sino de hacer el jardín, de lavar los platos, de lo que uno haga, de mi trabajo. Entonces muchas veces marco hasta mis huellas digitales en la porcelana. Yo me ayudo del aceitito. Bueno. De acá en más es a gusto. Lo van aplastando, ¿sí? Le van marcando más esta puntita. Y van dando la forma. O sea, tiene que tener una coherencia nuestro corazoncito. No es lo mismo una frutilla que un corazón. No es lo mismo una pera que un corazoncito. Una manzana, ¿sí? Ustedes tienen que ir encontrándole la vuelta qué tipo de corazoncito les gusta. Este, por ejemplo, es gordito. A mí me gustan así, como más ancho que largo. ¿Sí? Pero tiene espesor. Entonces depende para qué lo van a usar. Este, por ejemplo, estaría bárbaro para... Bueno, hay que terminar de empelijarle estas partes redonditas, ¿sí? No quiero, no solo no perder tiempo porque ya llevamos 8 minutos y no les mostré los otros corazones, sino porque también la porcelana se me empieza a secar. O sea, saben que donde yo estoy el clima es así. Ustedes pueden tomar un alambre o una esteca o un palito. Bueno, el alambre tiene que estar derechito. Eso sería esencial. Y ya dejarle una perforación para usarlo como borla. Por ejemplo, esto acá podría llevar toda una borla colgando de tela, de lanas. Y acá arriba le podríamos hacer el arquito para colgar. Obviamente con prolijidad, chicas. Yo ahora les muestro de hacer el agujerito. Entonces, dejamos el agujerito hecho. Este agujerito se va a contraer un poquito. Si ustedes ya saben qué alambre van a usar, ya se la dejan puesta. Es más, la pegan con plasticola, le hacen el rulito acá arriba. Yo se los voy a enseñar eso después en otro video. Si le dejan el agujerito, cuando la porcelana contraiga, probablemente se le cierre. Entonces, lo que pueden hacer es envolver un palillo en papel film y ponerlo acá y después tratar de sacarlo. Pero generalmente la porcelana cuando contrae se pega sobre cualquier cosa y es muy difícil sacarlo. Entonces, lo ideal sería que ustedes se preparen un alambrecito que ya sepan que van a usar y tengan ya hecho... No tengo acá la pinza de alambrismo, ¿sí? Le hagan esta cosita. A ver ahí. La pasen acá y ya esto les quede, por ejemplo, para colgar en el caso de que quieran hacer medallitas, terminaciones de trabajos. Bueno, vamos en 10 minutos. Otra opción es, si ustedes lo que quieren hacer con este corazón es otro tipo de trabajo donde necesitan pegarlo como una plaquita, tienen opciones. Entonces, pueden cortarlo cuando la porcelana está bien húmeda, con tijera o con la esteca y le van dando la formita, ¿sí? Yo, porque a partir de una bolita quedan los corazones gorditos que quedan, pero preciosos. Si no, lo que hacen ustedes es cortar la porcelana por la mitad para que les quede una parte bien chata. ¿Ven esta parte? Es la parte chatita que va a ir pegada sobre otra cosa. Y después, bueno, de este lado el corazón le sigue quedando gordito, lindo. Entonces, ustedes toman un frasquito y supongamos que lo que quieren es pegarlo. Bueno, esto les da la posibilidad de pegarlo sin tanto espesor, ¿sí? Esa es una forma de hacer los corazoncitos. Otra forma de hacer los corazoncitos, no sé si voy a llegar a darles todas en este video. Es, bueno, tienen los moldes, ¿sí? Que me parece que están buenísimos. Estos son moldes de galletitas, ya están viejitos, ¿ven? Tienen marcas, no me cortan perfecto. Tengo muchos moldes. Voy a tener que hacer otro video con esta parte porque ya no llego y no me gusta hablar a los apurones. Les voy a mostrar cómo poder hacer corazones con otros moldes aunque no sea un corazón, ¿sí? Ya que estoy, les voy a mostrar hacer hojitas y otras cositas. También dar alguna textura. Así que vamos a cortar acá antes de que se me seque la porcelana y vamos a pasar a otros corazoncitos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!